Planchar no es una de esas cosas que más me agraden. De hecho, es una de esas tareas que procuro olvidar que existen para no estresarme. Pero planchar con una plancha manchada o deteriorada que te dañe o que te maltrate la ropa es un nivel aún mayor. ¿Quieres aprender a conservar y limpiar tu plancha de ropa para alargar su vida útil? Entonces, toma asiento porque en los próximos minutos, Ellen te dice cómo hacerlo. 1. Quita la suciedad externa. Regularmente, retira el polvo o residuos que acumule la plancha. Para ello, utiliza un paño y humedécelo en agua mezclada con jabón líquido o con detergente neutro. Podrás limpiar toda la superficie, especialmente el mango o asa y los botones, áreas en las que se agrupa mucho sucio por su manipulación. Para ahorrar tiempo en la limpieza profunda, pasa el paño sin ninguna sustancia cada vez que utilices la plancha y luego de que se enfríe por completo. Podrás asistirte con una esponja que no sea abrasiva para no rayar el artefacto. 2. Encárgate de la suela o de la planta de la plancha. Para desprender los desechos de las prendas ubicados en la base, prepara esta mezcla especial. Usa un poco de agua destilada y combínala con bicarbonato de sodio, lo necesario para formar una pasta. Seguidamente, unta la pasta en la placa de metal y déjala reposar unos minutos y después retírala con la ayuda de un paño seco y ya está. Otra alternativa eficaz para limpiar esta zona es la sal de grano. Combina una cucharada sopera de sal con media taza de vinagre blanco destilado hasta que la sal esté disuelta. Ahora moja un paño grueso en la preparación y en paralelo ve encendiendo la plancha para esperar a que llegue a la temperatura máxima o que se caliente muy bien. En ese momento, frota la suela con el paño lleno de sal, ejerciendo mayor presión en los lugares más sucios o afectados por las manchas, teniendo mucha precaución con tus dedos. Después, apaga la plancha, espera a que se enfríe y terminas de quitar los residuos con un paño húmedo y luego con uno seco. Así aprovecharás la textura abrasiva de la sal para acabar con las manchas de ropa quemada o de sarro, pues los restos quedarán adheridos al paño. 3. Si tu plancha aún posee manchas, te tengo otro remedio casero de gran utilidad para despegar todos esos restos. Para lograrlo, es necesario que prendas la plancha, desactives la salida de vapor y dejes que se caliente. Después, vas a frotar la zona de la mancha directamente con la cera de una vela. Posteriormente, con la plancha ya apagada y fría, retira la cera con un paño limpio. Si es muy complicado quitarla, agrega unas gotas de vinagre ya que favorecerá y agilizará la limpieza. Asimismo, puedes dejar que la cera se quite sola, conectando de nuevo el vapor si posee esta opción o planchando una tela vieja. Esta táctica mejorará la operatividad de la plancha si tenías problemas para deslizarla por las prendas. 4. Presta atención a los orificios. Allí también se acumulan restos de ropa o de tela. Deshazte de ellos con un hisopo o con unos palillos de madera con papel o algodón enrollado en sus extremos. Vas a tomar los hisopos o los palillos y los vas a remojar en un jabón líquido o en detergente para luego introducirlos en los huequitos y alcanzarás esas zonas difíciles. El jabón puede ser sustituido por vinagre y también puedes lograr buenos resultados utilizando un cepillo de dientes viejo. 5. Devuélvele el brillo a la plancha. Si tu plancha tiene superficie de acero, toma un algodón impregnado en pasta de dientes y espársela por toda la base de la plancha aún sin encenderla. Al igual que con la cera o con la sal, deberás prender la plancha y esperar a que la pasta actúe. Si tu plancha tiene opción de vapor, activalo durante 5 minutos para que la pasta de dientes se caliente bien. Si no la tienes, entonces deja calentar a una buena temperatura y luego procede a planchar una prenda vieja para que salga toda la pasta de dientes que pusiste. Luego apágala y más tarde, cuando ya esté bien tibia, entonces púlela con un paño seco. Los resultados serán instantáneos y muy efectivos. 6. Ya limpiaste la parte externa, abarcando la placa y los orificios. Llegó el momento de hacer la limpieza de la parte interior. Esta idea es específicamente para las planchas que cuentan con sistema de vapor. Toma vinagre blanco y mézclalo con agua destilada. Dicha preparación la viertes en el depósito y procederás a encender la plancha. Después, coloca la opción de vapor, pon la temperatura al máximo y plancha una prenda vieja. El vapor hará todo el trabajo. Empujará los residuos al exterior hasta expulsarlos y la tela vieja los recogerá. No te olvides de vaciar el depósito por si acaso quedó algo de la mezcla. Le servirá para descalcificar, desinfectar y desodorizar la plancha. Eliminarás el sucio presente en todos los conductos del vapor. Con estos consejos, convertirás la labor de limpiar la plancha en una actividad muy sencilla. Y además, extenderás la vida útil de tu plancha para ropa. Y si te gustó este video, espero un me gusta. Nos vemos pronto. Chao.